Terminal de la león ¿Cómo dice? Estoy esperando mis camiones La gente de la león No me he podido consolar Terminal de la león No me he podido consolar De mi novia México No me he podido consolar Ni las patas, ni el amor Soy afuera como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Le di todo mi amor Sin embargo Ella me abandonó Y así me he podido consolar Estoy esperando mis camiones Terminal de la león Y ahora el maestro ¿Sí, no? No me he podido consolar Le di todo mi amor El maestro Un aplauso fuerte para el orgullo de Tomás también Hace años añitos que pasó con esas niñas de mi colegio No me he perdido consolar, no me he perdido consolar No me he perdido consolar, no me he perdido consolar No me he perdido con esas niñas de mi colegio No me he perdido consolar No me he perdido consolar Ahora un gran joven, excelente guitarrista. ¡El Snowden! Y toca a ti, un aplauso fuertísimo para el señor Snowden. ¡El Snowden! 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 un poco más de monitor.